V-Noticias te presenta la información con honestidad, veracidad e imparcialidad. V-Noticias de lo que acontece en el momento. V-Noticias de Chignahuapan, la región, la nación y el mundo. V-Noticias a través de nuestras redes sociales. V-Noticias, la hora de la verdad. ¿Qué tal? Muy buena noche. Ya estamos en una emisión más de V-Noticias, su noticiero local. Comenzamos, no sin antes recordarle, que al contratar el servicio de televisión de Cablemar TV, del 1 de noviembre al 20 de diciembre, su contratación será totalmente gratuita. Acuda a Cablemar TV, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la calle Guerrero, número 24, y contrate ya. Para comenzar su noticiero local, en días pasados se llevó a cabo un convenio entre los municipios de Chignahuapan y Xochimilco. El presidente municipal de Chignahuapan, Francisco Javier Tirado Saavedra, comenta acerca de la firma de colaboración que tendrá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque desde casa empezamos con los valores humanos. Y eso es importante. La honestidad, el respeto, la comprensión. Y Chignahuapan tiene mucho potencial. No nos podemos quedar aislados. Vamos a continuar haciendo estos convenios de colaboración para que nosotros detenemos, no en la Ciudad de México, en otros estados. Hoy en día, el 15 de noviembre, visitamos a Los Ángeles, California. Bueno, ya estamos programados por ahí con las pizzas para que podamos irnos. Eso es importante, porque el producto que estamos haciendo no nada más es de calidad nacional, es de calidad internacional. Manos artesanales, poblanas, serranas. De mucho orgullo. Y para eso, para ello estoy aquí, para poder trabajar de la mano con ustedes, si me lo permiten. Yo agradezco mucho la colaboración de la Gustavo Amadero, de esta palabra, hoy, el día de su chiquito. Agradezco mucho la colaboración que tiene nuestra diputada local, que ha estado muy a pendiente de las cosas que podemos detonar. Porque no nada más vamos a ser egoístas en un producto, sino los artículos de la Sierra Norte, los dulces, la cidra, la manzana, la hidratación. Que el candelo se ponga ahí y vamos a colaborar con madres solteras, con personas de la tercera edad. De eso se trata. Hoy en día, tenemos que localizarnos, día a día, el sector educativo, claro, hay que ajustarle, porque ese es nuestro futuro. ¿Verdad? Así es que, a mí me da mucho gusto el poder seguir haciendo acciones contundentes y de beneficio para todo el chiquito. Entonces, enhorabuena, muchas gracias y, como empezamos, hay que trabajar para transformar. Muchas gracias. La diputada local por el Distrito 03, María del Carmen Cabrera Camacho, durante el evento del convenio entre los municipios de Chignahuapan y de Xochimilco, da un reconocimiento por su labor al presidente municipal de Chignahuapan, Francisco Javier Tirado Saber. Gracias a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes, pero sobre todo el poder compartir buenas noticias, porque en Chignahuapan es eso, todos los días buenas noticias. Quiero pedirles un fuerte aplauso para su presidenta municipal. Porque quiero ser muy franca, yo no soy de las personas que acostumbre yo a elogiar o a hablar, a menos que sea real. Y hoy vale la pena reconocer, reconocer el trabajo que Javier Tirado, como presidente, al cabo de un año, ha logrado transformar en muchos aspectos a Chignahuapan. Ha levantado muchas áreas en materia de educación, en materia de seguridad, en materia agropecuaria. De verdad, es un hombre incansable. Y dirían, y alguien comentaba hace un rato, hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque él tiene toda la disposición de trabajar con su pueblo, con su gente. Y eso no se da todos los días. Si ustedes hacen un reflejo hacia otros municipios, de verdad, que tengan ustedes este presidente que impulsa convenios, que impulsa actividad, que impulsa que se vayan al extranjero a promover sus proyectos, que salgan y que puedan tener mayores oportunidades. Hay que tomarle la mano, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que hacer esa sinergia de colaboración. Porque solo no puede lograr todos los éxitos. Necesita de su gente, necesita del pueblo chinahuapense para que puedan lograr los objetivos que él quiere plantear, pero que sobre todo sean un detonante y un ejemplo para todo el Estado del pueblo. Quiero darle las gracias por estar aquí, a nuestra subsecretaria, a nuestro subsecretario de Gobernación, que vengan a este maravilloso pueblo a poder compartir a su esposa, que siempre dicen que atrás de un excelente hombre hay una extraordinaria mujer. Leírselos, el reconocimiento tiene un grado de importancia porque viene respaldado por la Asociación Internacional de Honores Causa a la Vida Internacional. El licenciado Francisco Javier Tirano, esa venda. Reconocimiento por representar dignamente y con excelencia su trabajo en favor de la paz mundial, de diálogo entre los pueblos, educación y desarrollo social. Distinguido como promotor de la cultura de la paz mundial, de los lazos entre África, México y Latinoamérica. Fortalecimiento de las relaciones entre los pueblos. Dado en la Ciudad de México, 22 de octubre de 2019, Presidente de URAG. Presidente, esto es tuyo, te lo has ganado a pulso y muchas felicidades. Gracias. Magia, tradición, cultura e identidad plasmada y representada en las ofrendas que pretenden rescatar nuestras tradiciones en honor a nuestros fieles difuntos. Así fue esta noche esperada por los chingnawapenses y sobre todo por los turistas. Vamos a ver esta nota. La ofrenda de las mil luces, en el marco de la vigésima cuarta feria del árbol y la esfera. Presidenta del Sistema Policía. Señor, amén. Dale, señores, descanso eterno. Y los campareños, que descanse de paz al ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse en su hogar, en la tierra, en el cielo. Danos hoy, en su hogar de cada día, perdón a nuestra presencia. Y también nosotros perdonamos a los que nos detenen. Pero no nos desesperen la bendición. Y líbranos del mar, amén. Dios te sabe que el puente. Amén. Dios te sabe que el puente. Amén. Esquígui, pilgui de calla, Xocá, ni tlalto, nancel, ni naltoca. Xocá, ni tlaltoca. 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 ¡Adiós! Adiós Adiós El Cuentacuentos Alberto Estrella hizo su presentación en el Palacio Municipal de nuestro municipio y aquí les mostraremos un resumen de lo acontecido. Como es el contrario, si yo les digo silencio, ¿qué van a hacer? Si yo les digo, no se tapen los oídos, ¿qué van a hacer? Si yo les digo, bajen las manos, ¿qué van a hacer? En esos años, las dueñas de esta edificación eran unas viejas señoras que hacían una vida de absoluto recogimiento y de oración. Aceptaron gustosas, el albergue, y les dieron el albergue a estas religiosas que no tenían ningún lugar a donde dirigirse. Así fue como las granjitas vivían complacidas gracias a los cuidados que les brindaban las amables señoras. En ese lugar, habían encontrado total libertad para entregarse con fervor a sus rezos, sin temor a que fueran perseguidas nuevamente. Además, tenían la oportunidad de hacer los dulces y pasteles que también les quedaban. Una de las tantas noches, cuando estaban en oración, en una amplia estancia de la Casa Gris, la cual había sido habilitada como oratorio, pasada la medianoche, entró en la habitación una señora alta, vestida de negro. Sostenía en una de sus manos una vela encendida, una veladora como esta. Me gusta una veladora. Silenciosa, se arrodilló entre las monjas y comenzó a rezar gustiosamente. A pesar de las bajas temperaturas, los turistas no dejan de visitar Chignahuapan. Y son ellos quienes nos comentan lo bello que les parece nuestro municipio a pesar del clima. Venimos del Distrito Federal. La verdad es que estoy sorprendido con la cantidad de artesanía mexicana que hay aquí en Chignahuapan. En cuanto a esferas, en cuanto a muchos adornos. Es un pueblo muy, muy bonito, muy mágico, como dice la propaganda. La Virgen está preciosa, es impresionante. Lástima que esté ahorita en restauración, pero la verdad es que sí quedan ganas de volver a regresar aquí a visitarlos. Felicidades, muy limpio el pueblo. Mi sobrina es la que nos hizo favor de invitarnos a venir a conocer este bonito pueblo mágico. Y los invito a todos los que nos ven, la verdad es que se la van a pasar muy bien. Lástima ahorita de un poquito de clima, está un poquito frío, pero todo muy bien. La comida es muy rica, económica. Y la verdad es que la paso muy agradable. Llevamos aquí ya cinco horas y no nos hemos cansado. Felicidades a su pueblo, la verdad. Pues es muy bello, muy hospitalario. La gente es muy bonita, muy linda y hay muchas cosas hermosas. Nosotros ya nos cargamos de muchas cosas para llevar a nuestras casas. Están muy económicas y muy bonitas. A mí me han atendido muy bien todos y sí me ha gustado el trato que nos dan. Venimos acá al centro nada más. Y las entradas, lo que son las calles. Y hemos ido también a las termales y a las cascadas. Pues también están hermosas. Se les recomienda a todas las personas venir. Hola, buenas tardes. Muy bien, excelente. Es la tercera vez que venimos y nos las pasamos súper agradable. A pesar de que el frío, la brisna, pero de ahí en fuera, todo muy bien. Claro, es un lugar muy bonito. Se los recomiendo ampliamente, la verdad. Es un lugar como para pasar un excelente fin de semana en compañía de toda la familia. Vengo de Salvatierra, Guanajuato. Bueno, es muy bonito, la verdad. Hay muchas cosas que ver. Nos hemos entretenido todo el día y me ha gustado mucho. Es muy bonito, hay mucha gente, hay mucha comida, hay mucho que ver, hay muchas artesanías. Entonces, pues ha sido muy interesante conocer todas las tradiciones y lo que hemos visto aquí. Bueno, es que en la agencia buscamos un lugar a donde ir este fin de semana y nos recomendaron venir para acá. Este sábado 2 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de la Pera Dulce Café Bistro. Y aquí, aquí en B Noticias, lo invitamos a que lo conozca. Bueno, antes de nada, muchas gracias por recibir y aceptar mi situación personal para la inauguración de mi negocio. Y gracias a mi familia por siempre apoyarme en las buenas y en las malas. Se los agradezco de todo por el fan, porque las personas que están aquí son muy especiales para mí. Y pues bueno, les doy la bienvenida a Pera Dulce Café Bistro. ¡Gracias! Saludos, porque todavía ven aquí en este negocio Pera Dulce. Les serán bienvenidos. Tal vez no se han explicado, pero es un concepto de una gran variedad de cafés, No son mexicanos, sino internacionales. La idea es que tomen aquí un café personalizado, dependiendo el nivel de cafeína y la intensidad del sabor que ustedes prefieran, así como la acidez del café que ustedes elijan. Tenemos pastas, tenemos vinos, tenemos tapas españolas, tenemos postres, barra de hamburguesa, snacks y demás. ¿Ok? Entonces para acompañarnos, salud. 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 Salud y salud. Gracias. Gracias por acompañarnos y gracias. Más que es un reloj decir que quiero a mí, va a ver. La licenciada Joana Hernández nos habla sobre este interesante concepto que tiene la pera dulce café-bistro. Antes que nada les doy la bienvenida a este nuevo concepto que es café-bistro pera dulce. Pues bueno, aquí en este establecimiento, en esta nueva cafetería, tenemos una gran variedad de selección de cafés de todo el mundo. Tenemos en diferentes intensidades para el gusto y el buque de cada persona. Tenemos intensa, media y suave. Pues bueno, aparte tenemos una gran variedad en el menú de carta para el área de comida. Son pastas gourmet, también tenemos vino tinto para acompañar estas pastas, tapitas españolas. También tenemos baguette, bueno sin fin, tenemos toda la carpeta de comida de una cafetería. Ah, pues bueno, como soy una… la verdad soy fanática del café y vi que aquí en Chiquinaguapán hacía falta un poco más de un nuevo concepto. Amo mucho el café y entonces quiero compartir este gusto con todas las personas de aquí de Chiquinaguapán. Y pues bueno, también degustar una buena pasta gourmet con sus cuatro quesos, aperitivos, un concepto familiar, venirse a tomar una copa de vino, un mezcal, un pulque. Toda esta variedad de vinos y licores y bebidas las tenemos aquí. Entonces, de aquí surge este concepto. Claro que sí, también en la selección de cafés tenemos lo que es los cafés fríos, frappuccinos, de Oreo, Baileys. También tenemos en el área de bebidas calientes el chocolate oaxaqueño y chocolate blanco. Este chocolate oaxaqueño lo servimos tradicionalmente como se sirve en Oaxaca. Claro que sí, si quieren conocer un nuevo concepto, probar un buen buque de un café de selección. Si son amantes del café, les recomiendo que vengan a conocer Pera Dulce. Estamos ubicados aquí atrás de los arcos del centro de Chiquinaguapán. Está muy fácil de ubicarme, el Choro Campo número 6. Es un concepto muy hogareño, familiar y pues bueno, puedes venir con tus amigos. Mientras tú estás con tu familia comiendo una pasta, un sándwich, unos snacks, porque también tenemos el área de snacks. Tú te puedes tomar una cerveza con tu familia o puedes venir con tus amigos, con tu pareja. Entonces, es para todo el público en general. Durante el noveno festival del pan de queso en la ciudad de Zacatlán, se presentó la rondalla Nieve Sentimiento, endulzando los oídos de los presentes y regalándoles una noche llena de romance. Vamos a ver esta nota. ¡Gracias! Que ese amor quizá también nos hizo sufrir, pero nos hizo sentir ese sentimiento tan dichoso y profundo que es el amor. No sé por qué razón, pero cuando caminábamos de la calle, me guardabas como un dulce y sutil secreto. Porque te tengo que dejar cuando nos ven, porque no debo demostrar mi gran amor, porque si quiero no te puedo yo besar. Y porque ahora que te vas, mi mundo es otro, no puedo ni llorar, si hay igual. Como si tus pasos ya no cruzan el portal. Como si tu risa ya no se oye en el jardín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. Como despertar si tu no estás. Porque aun cuando estemos viejos, tu me harás muy feliz amor. Los fieles católicos de Chignahuapan así le dan la bienvenida al arzobispo Domingo Díaz Martínez durante la misa en la parroquia de Santiago Apóstol. Un, dos, tres, cuatro, cinco, diez. La unidad colonial se ha hecho ahora al recibir la bendición de Dios en la presencia de un Señor. ¡Aplausos! 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 Así se llevó a cabo la procesión con motivo de la bienvenida al arzobispo Domingo Díaz Martínez, quienes se dirigían a la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, aquí en Chignahuapan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 La misa de agradecimiento y bienvenida al arzobispo Domingo Díaz Martínez en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Chignahuapanes, lo que a continuación vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!